Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, como ustedes sabrán obviamente el mercado de traspasos a la NBA a día de hoy está cerrado pero esto no quita que haya igualmente algunos rumores bastante interesantes la verdad a alguno de ellos y que me gustaría analizar un poquito con todos ustedes, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda un montonazo y empecemos hablando de este señor que ustedes están viendo en pantalla Mitchell Robinson, Mitchell Robinson claramente dentro de una agencia libre que empezará en el próximo mes de junio que la verdad no es una muy buena agencia libre, no hay demasiados jugadores de calidad, de grandísimo nivel realmente nos viene una agencia libre un poquito pobre digamos la verdad que en este contexto, Mitchell Robinson es de los mejores agentes libres que andan en la vuelta y a partir de esto, teniendo en cuenta que ha tenido un buen rendimiento esta temporada en líneas generales que además es un jugador super joven, porque estamos hablando de un jugador de apenas 23 años pues realmente Mitchell Robinson es super joven a decir verdad, fíjense ustedes, 23 años cumpliendo 24 en unos días la realidad es que es uno de los mejores jugadores que vas a poder encontrar en la agencia libre y en materia de pivots de lo mejorcito sin duda que hay, no hay mucho más que esto realmente entonces esto hace que los equipos rivales, sobre todo de equipos en reconstrucción, sobre todo de equipos jóvenes que no tienen demasiados jugadores en esa posición, se interesen en él entonces dentro de estos equipos que están viendo a Mitchell Robinson con muy buenos ojos tenemos 3 equipos sobre todo que van con todo por él estos equipos son obviamente Oklahoma City, que es normal digamos Detroit Pistons, que es normal también a decir verdad y ni más ni menos que Dallas Mavericks la verdad es que para Dallas tener a Mitchell Robinson sería una incorporación realmente tremenda para ellos Dallas seguramente va a poder tener la mid-level exception serán unos 10 millones aproximadamente que le podrían ofrecer a Mitchell Robinson claramente Oklahoma y claramente Detroit tienen mucho más espacio salarial como para ofrecerle un contrato un poco mejor pero realmente quizás el hecho de que Maverick sea un tan buen equipo a día de hoy haga que Mitchell Robinson se termine decantando por ellos siempre por supuesto está la posibilidad de que Robinson vuelva al equipo de New York Knicks donde realmente esta temporada ha rendido muy pero que muy bien lo comentan desde varios lugares digamos que hay varios equipos desde los respectivos digamos en medios por allí en la vuelta e incluso desde la propia ciudad de Nueva York nos comentan que hay varios equipos que están interesados en Mitchell Robinson pero claro veremos que sucede al fin y al cabo un Mitchell Robinson que ha promediado 8,4 puntos 8,7 rebotes, 1,7 tapas por partido tirando ni más ni menos que 76,9% de campo en general los libres sí que no se le dan tan bien no es su punto más fuerte pero en general realmente es un jugador que puede funcionar muy bien en la ofensiva jugando pick and roll digamos tomando tiros desde lo alto atrapando más bien pases altos digamos jugando justamente en alley-oop y estas cuestiones y es un jugador que tiene un movimiento de pies bastante decente y en defensa es un defensor del aro bastante interesante es un jugador que se mueve muy bien en los metros digamos que rodean al aro es un jugador que defiende muy bien, que es muy rápido, tiene buen movimiento de pies realmente como para buscar alternativas y la verdad es que tiene una cierta velocidad también cuando queda emparejado con algunos que otros jugadores a partir de esto es que obviamente hay varios equipos que están interesados en él como les decía Oklahoma City a día de hoy no tiene prácticamente un pivot de jerarquía dentro de los jóvenes que tiene, en los que cuentan J. Lewis Alexander obviamente también Josh Giddy, Lou Dort ese es el núcleo base digamos de este equipo de Oklahoma pero no hay un pivot en el que uno pueda llegar a confiarlo lo más parecido es Poku podríamos llegar a decir pero realmente todavía no ha demostrado digamos ser el pivot del futuro de Oklahoma City en esta cuestión obviamente Mitchell Robinson llegaría como anillo al dedo a este equipo siendo que además reitero es muy joven no cumplió todavía 24 años, puede ser parte del futuro de Oklahoma City durante varias temporadas, por su parte el equipo de Detroit un poquito lo mismo tienen por allí, si Detroit tiene un Isaiah Stewart que puede llegar a ser interesante de cara a lo que se viene pero esto no quita que Mitchell Robinson sea un upgrade también dentro de esa posición el que más digamos beneficiado podría llegar a salir de esto también porque uno los ve más prontos como para competir de cara a ellos es Dallas y en este sentido como les decía anteriormente Mitchell Robinson quizás vea en Dallas un equipo en el que puede llegar a competir de manera fuerte por pelear el título muy próximamente y eso podría llegar a inclinar la balanza en cierta medida un Dallas que a día de hoy no tiene pivot realmente de calidad lo más parecido a un pivot que tiene Dallas es Dwight Powell y realmente Dwight Powell no es un jugador que a día de hoy te transmita demasiado ni que dé demasiada certeza en esa posición la verdad es que Mitchell Robinson claramente también sería un upgrade en esa posición así que veremos qué sucede hay varios equipos que lo van a querer reitero es el mejor pivot probablemente que haya en la agencia libre pero también seguro que el equipo de New York lo va a querer traer de vuelta así que va a haber una puja interesantísima en ese apartado por su parte el equipo de New York dicen que está con todo para ir a buscar a Donovan Mitchell están esperando los Knicks sí o sí que Utah Jazz choque que Utah Jazz fracase esta próxima temporada como para ir a buscar a el propio Donovan Mitchell un Donovan Mitchell que ya hace varios años que está en el equipo de Utah que realmente no pareciera que Utah es el lugar en el que más contento está porque hemos sabido digamos de peleas de que con Gobern no se llevan tan bien de que hay varias cosas por allí en la vuelta y a partir de eso los New York Knicks están esperanzadísimos de poder llevárselo al fin y al cabo se dará esta cuestión fácil no va a ser claramente fácil no va a ser pero es una obviedad que los Knicks van a ir por él es un secreto a voces comenta Steve Popper también de un Darío de Nueva York que los Knicks van con todo en esta cuestión entonces a partir de esto obviamente es muy factible que puedan llegar a hacer el intento como dice por aquí también Adrián Gunoz-Herozki en su momento comentó que la relación entre ellos era ya insalvable porque la verdad es que sobre todo con la cuestión aquella ustedes sabrán de Gobert con el COVID y con bueno siendo Gobert un poco también no sé cómo decirlo pero que no le tomó mucha importancia al COVID con aquel episodio del micrófono etcétera etcétera parece que a partir de ahí una relación que ya no era la mejor empezó a romperse y la realidad es que nunca lograron digamos volver a tener una relación como la que tuvieron en algún momento y esto hace que Donovan Mitchell sumado a que realmente Utah tampoco ha sabido armarle un equipo a su alrededor como para que él pueda destacar de mayor manera más allá de que igualmente Utah no lo ha hecho del todo mal pero en playoffs sabemos que les cuesta un montón realmente si Utah puede llegar a tener otro episodio como los de años anteriores que en playoffs realmente no son el equipo que uno podría llegar a vislumbrar es muy factible que New York vaya con absolutamente todo dicho esto es una obviedad también que barato barato no va a salir barato barato no va a salir para empezar tendría que Donovan Mitchell querer salir del equipo de Utah esto es más o menos factible digamos así que esperemos que pasa lo que pasa en playoffs va a ser lo que incline la balanza para un lado o para el otro pero aún así aún con un Donovan Mitchell queriendo salir del equipo está claro que barato de todas formas no va a ser porque Donovan Mitchell es un jugador que apenas tiene 25 años que está promediando 25,5 puntos por partido y 5,5 asistencias y ha sido tres veces All Star en los tres últimos años así que a partir de eso está claro que barato para Nueva York de ninguna manera va a ser ¿qué le puede costar Donovan Mitchell a Nueva York? yo sinceramente vislumbro algo así algo de esta índole o sea un montón claramente un montón yo creo que Nick va a tener que dar a Julius Randle claramente y va a tener que dar un puñado de jóvenes como Cam Reddish, como Quentin Grime como Obi Toppin y como Quickly y calculo también que va a tener que dar por lo menos alguna ronda y por allí también un puñadito digamos de primeras no sé si la de este año de Nueva York que realmente tiene muy buena pinta probablemente protegida quizás sí probablemente protegida quizás sí pero la verdad es que yo creo que por ahí puede andar la cuestión por ahí debería de funcionar la cuestión porque de lo contrario no veo yo que Utah salga de Donovan Mitchell por muy descontento que Donovan Mitchell esté porque a Donovan Mitchell le quedan todavía algunos años más de contrato le quedan todavía un par de años más después de este o sea le queda el que viene y dos más por lo que realmente por mucho que Donovan Mitchell quiera salir del equipo si Knicks quiere realmente llevárselo le va a costar caro claramente le va a costar caro y yo no vislumbro muchísimo menos que eso sinceramente para un jugador al que le quedan reitero todavía como tres años por delante de contrato capaz que me excedí un poquito y alguna ronda podemos sacarla pero no va a ser mucho menos que eso sinceramente la verdad es que Donovan Mitchell vale muchísimo a día de hoy y los Knicks si lo quieran reitero lo van a tener que pagar muy fuertemente recuerden ustedes lo que fue el traspaso en su momento de Anthony Davis sería algo creo yo similar con la diferencia de que a Anthony Davis le quedaba un solo año de contrato y a Donovan Mitchell le quedan tres esto obviamente lo cambia todo esto obviamente queda la balanza y reitero a Knicks le va a salir muy caro si lo queda a Donovan Mitchell pero quizás para ellos valga la pena porque realmente si tenés a Donovan Mitchell por allí en la vuelta podés eventualmente vamos por caso tener por allí a Fournier tenés a Alec Burks tenés justamente estamos hablando de Mitchell Robinson lo renovás también y qué sé yo podés hacer algo y al año siguiente vas a tener digamos espacio salarial suficiente como para hacer algo interesante y New York la verdad que adolece de no tener una estrella desde hace tiempo es un problema para New York es un tema porque realmente en las agencias libres nadie quiere ir a Nueva York porque tienes que ir solo y realmente no es plan ir solo pero estando Donovan Mitchell ahí quien te dice si en la agencia libre siguiente va algún que otro equipo algún que otro jugador perdón no ve con buenos ojos el hecho de ir al equipo new yorkino y ya que estamos hablando un poquito de Utah también comentar como les dije los dije hace un par de días ya en un video de noticias pero vamos a sumarlo acá porque ha habido más información respecto a esta cuestión que ha salido en las últimas horas y es el hecho de que es probable que Greg Popovich todavía tenga un año más en San Antonio lo que se comenta es que realmente ve con ganas todavía y está con fuerza Popovich como para volver al equipo de los Spurs pero que en San Antonio gusta mucho Quinn Snyder entrenador justamente del equipo de Utah Jazz así que no sería extraño que San Antonio pueda llegar a hacer algo al respecto también si Utah llega a dejar digamos una muy mala imagen en estos próximos playoffs quizás si Utah no le va bien pueden llegar a pensar en cambiar a entrenador o algo así no sería del todo descabellado así que veremos que sucede en este sentido tiene mucho mucho sentido que Snyder pueda llegar a ser entrenador porque en su momento Snyder fue pupilo de Greg Popovich y entrenó al equipo de bueno al equipo de Gilek digamos de los San Antonio Spurs entonces a partir de eso bueno estuvo por ahí en la vuelta Popovich ya lo ha visto trabajar seguramente Popovich el día igualmente que se retire va a seguir medio ligado a San Antonio no creo yo que se retire y no quiera ver básquetbol ni estar cerca nunca más Popovich obviamente vive para para el básquet entonces a partir de esto es muy factible que lo hayan visto con muy buenos ojos que a Popovich también lo haya dado el visto bueno en su momento y realmente esta va a ser una cuestión muy a tener en cuenta dicho esto si el equipo de Utah despide eventualmente a Quinn Snyder seguro que hay varios equipos que lo van a querer seguro hay muchos equipos que esta temporada ha sido su última temporada con el entrenador de turno digamos yo creo que el Lakers obviamente es un equipo que ya no va a contar más con convogue la partida de la temporada que viene y Quinn Snyder puede ser un entrenador muy claramente que a Lakers le guste por su parte también el equipo incluso de New York del que hablábamos después de la mala temporada que hicieron es muy probable también que cambie de entrenador y así como ellos unos cuantos más que veremos que con lo que vaya pasando en los playoffs es muy factible también que algún otro cambio de entrenador pueda llegar a haber y la verdad es que muchos mejores que Quinn Snyder no va a haber tampoco sobre la mesa si es reitero que Quinn Snyder deja finalmente a Utah ya si es que Quinn Snyder quiere dejar a Utah o que Utah quiere buscar otro entrenador pero reitero dependerá mucho de lo que pase justamente a los próximos playoffs así que bueno algunos rumores que se han dado en las últimas horas de traspasos de fichajes etcétera etcétera que quería comentar con todos ustedes así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente suscripción campanita like todo eso ustedes saben que ayuda una barbaridad y nos vemos obviamente la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!